La cita bíblica a memorizar para la semana del 5 al 11 de diciembre es Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.